A ver, ¿quién se acuerda de esta? Solo levantad las manos, mira. ¿Os acordáis de esto o no? ¡Agua! Mi vida es curva y enturo nada enricamente Y no me hago la idea de no volver a verte Y si no llevas a ver mi goza no te bajo el puente Me tiré de la cabeza y me arrastró la corriente Este es mi destino, a cabo de la calle estoy Me siento como aquel ladrón que busca su fortuna De un callejón, por donde nunca pasa nadie Con un muro amarrado en la puerta del baile Mi primo que tiene un bar desde siempre me ha dicho ¿Cómo, cómo? Y me gusta que todo lo viste por mi buena fe Y tanto tienes, tanto vales, no se puede remediar Si eres de los que no tienes, la galera es a remar Cántalo Y si solo tengo amor ¿Cómo? Esa Y tengo ganas de bailar ¿Para qué? Ahora necesito amor Es mi única ambición Y como yo no sé bailar A la galera es a remar Baila conmigo amor Que soy muy cariñoso, guapa Que aunque es muy chico y muy feo Pino toda la luna no suelo Llévame al fin, amor Y a comer un arrozito a Castellón Si no canso cuatro días ¿Para qué van a exprimirte el melón? Es contra ti que Te adoraré de tu abanico Soy Barcelona Y por la calor Alegría Y si solo tengo amor Si tengo ganas de bailar ¿Para qué? Esa Ahora necesito amor Es mi única ambición Y como yo no sé bailar A la galera es a remar Y si solo tengo amor Que esto me va en rollo Y tengo ganas de bailar ¿Para qué voy a esperar? Ahora necesito amor Porque mi nubia me dejó Y como yo no sé bailar A la galera es a remar Y ahora necesito amor Esa buena